Buenas a todos, estamos acá con los mejores jugadores del último regional de la TAM Top 8, más de nada más precisamente Top 9, ya que Rizzo se nos coló por la ventana ¿Cómo andan muchachos? Rizzo, ¿todo bien? Todo bien, todo bien por suerte Estamos también con José Cuevas, quedó séptimo, ¿todo bien? Buenas, todo bien, todo bien, gracias por la invitación Seguimos con Alexis, hábil jugador del canal, quedó sexto Hola Alexis, ¿qué tal? Se me ha dado la cámara por acá Tenemos al streamer con micrófono pinchado, Fede, ¿todo bien? Quedó Top 4 y al buenaventurado Agustín, quedó tercero ¿Qué onda amigo? Buenas, acá Bueno, se van a preguntar para qué carajo los reuní acá, ¿no? Para jugar al counter No, mentira, vamos a hablar del torneito del ATAM Se jugó hace dos días, domingo pasado A todos les fue bastante bien Hubo una banda de argentinos Más o menos, ¿cuántos fuimos? ¿20? ¿Alguno tiene el número? Sí, 20 Sí, 20 Sí, 15 Bueno, si sumamos uruguayos y demás Bueno, estamos en ese número Escúcheme, ¿qué onda? ¿Alguna novedad con torneos pasados? ¿O de momento la misma hueá? Todo online, mismo sistema ¿Cambió algo o sigue todo igual? ¿El nuevo organizador? Fue igual que el último torneo Sí, sin nada nuevo ¿Queron los premios? Claro Claro, cambiamos el organizador del ATAM Y los premios pasaron de Tardán 6 meses A 6 días God, ¿no? Es muy probable que me lleven más Los premios de este torneo Antes que los del de diciembre Así que imagínense Sí, seguimos Yo sigo esperando de la Ultimate Que es un poquito antes de diciembre Pero bueno Ah, yo también Ah, bueno, no sé Tenemos para rato Dale, coqui Bueno, pasemos rápidamente a lo importante Rizzo, contame Gaste noveno Decime cómo quedaste Ganadas, empatadas, perdidas ¿Qué jugaste? X1 X1 ¿Qué jugaste, amigo? ¿Jugué Belze yo? Sí ¿Jugué Belze? ¿Seguro? Yo jugué Belze Está bien Pero no De las matchs fueron Fueron dos Belzes Un Unforce Un Warneemon Y un Black Warneemon ¿Contra cuál perdiste? Lo perdí Contra Warneemon Está bien Está bien Tiene protecciones Y que la perdí Si bien es un mazo Es un mazo jodido La perdí en realidad Por mis plays míos Que después Viendo las partidas Me di cuenta De errores que yo mismo Me cometí Que no sé si lo hubiese ganado Pero hubiese quedado En mejor posición capaz En otras jugadas Puede ser, puede ser Contame ¿Alguna tech vegana Le metiste o lista estándar? Igual después Vamos a hacer profile Vamos a hacer profile El mazo es Como a mí Yo juego a Metalperro siempre Me gusta meterle Cuatro de todo Lo más consistente posible Nada de tech raras Ni nada por el estilo Me agrada jovencito Bueno ¿Algún partido a destacar De esos cinco que jugaste? O tranqui No Salvo el último Que fue muy high roll Que el turno Dos, tres Mil y como Veinte cartas en un turno Pero más allá de eso Normal Ninguno se comió las cartas Ninguno Nada Nada raro Que yo me haya dado cuenta Por lo menos Nada raro Bueno Gracias por participar Loquito Quedate igual No te vayas No colgues el teléfono José Vos quedaste séptimo ¿Cómo fue tus partidos? ¿Cuántas ganaste? ¿Perdiste? ¿Empataste? Y bien Bueno Yo fui con Blue Flair Este Venimos a una misma lista Que mostraste en la En el último video Que subiste de Fenix Tienen la listita en el canal Vayan a verla Darle amor Comenten Suscribanse Etcétera Etcétera Sí ¿Y cómo te fue el torneo este? Y me fue bien Hice 4-1 Juegué contra Cross Contra 2 Warneamon BT12 Contra Maste Y contra Mashindra Que fue el que perdí No le pude hacer nada A la pelita ¿Algo a destacar De algunos partidos? ¿O Bastante estándar? ¿Ninguna jugada rara? ¿Ninguna stretch? Todo Bastante bien Y Nada Bueno La Greg Menstrom Que salía siempre En la seguridad ¿Te salvó la cola? No sé si Tildea uno Pero Está bien Está para eso Está para romperle las bolas Aguanta su Loco Estuvo muy bueno Pasamos al puesto 6 Alexis Amigazo ¿Cómo te fue? ¿Qué jugaste? Y yo salí aquí Xantibody No jugué Xantibody No jugué ni Wargrey Xantibody Ni la opción Ni ningún ovni Se viene la lista En el canal Esperen pacientes Que se viene la lista Puro Grey Puro Grey Montrival Está bien Está bien Con los Blackwar ¿Jugaste a bloquear? ¿A redirigir? ¿O a qué jugaste? Jue Fula a controlar el board Bloquear la mayor cantidad De veces posible Por eso O sea Wargrey VT12 Y Blackwar VT8 En misión Y con Level 6 Que ambos bloqueaban Dos veces Está bien Después Nos vas a contar En detalle bien La lista La stage Cómo te fue Acá Contra qué jugaste Acá Jugué Primero Contra Vercel Después Jugué Contra Ay Si me está Escapando Puedo contar Red Hyde La tercera ronda Jugué Contra Blue Flair La última ronda Fue contra Hunters La primera ronda Y Contra Blue Lord Que fue el ganador Del torneo Que fue Así que te ganó El mejor Caíste ante el mejor Algo a destacar En esas partidas O todo bastante lineal Ninguna Tej Francia Jugadas épicas Todo La verdad es que Fueron partidas Muy interesantes Lo que las más Estándar Fueron Justamente Las de Hunter Y Bells Porque Tengo el mazo Muy techado Para esos dos Matchups Entonces Una vez que salen Las cartas Se vuelve muy Lineal Red Hybrid También Los Black War Fueron MVP Muchísimos partidos La realidad es que Cuando Black War anda Es la mejor Carta del mazo Y cuando no Anda La manda Al fondo El hito Y Creo que El partido Más interesante Fue contra Blue Flair Porque pasó De todo Pero bueno La Hades Sigue siendo Un cartonazo Que define Partidas Y creo que Le había contado Para Ronda 4 Había tirado En 8 games 7 en res Para que tengan idea Sí, sí Hades Compartidos Sí, obvio Carta muy buena Muy buena Muy Definitoria A full Y aunque no tenía Ex-Anti-Body La tenía que pagar Siempre 7 No sentí Para nada Nunca Dónde Por eso Olvidaste Le mandamos un saludo A Fermín Que quiere que la Hades Se vaya a cero Pero bueno Acá la tenemos Rompiendo culos Es más necesario Pasamos al siguiente Fede Puesto 4 ¿Qué jugaste? ¿Cómo quedaste en standings? Como agente Jugué Hunters Lista Común Nada Del otro mundo Con o sin Quartzmon Jugando Con Quartzmon Y con Call in From the Darkness Veo que hay gente Que por ahí Dice que No le gusta mucho A mí sinceramente Me gustó bastante Reciclar Algunos momentos Y mis matches Fueron Bueno Quedé X-1 Con un empate O sea Gané 4 El empate Era X-0-1 Venía a ser Sí Empate la primera Contra Berse Jugué después Contra dos Bezemones más Que les gané Un D-Ripper En la ronda 4 Que si bien Me molesta bastante Con el mazo Omnishoutmon Ahí se puso la 10 Y me carrió Toda la partida Y la última ronda Contra Machinermont Ok Bueno Bastante sólidos Los partidos Sorpresa El Reaper Ahí arriba Ronda 4 Pero sí El no tener nivel Rompe bastante Las pelotas Pero bueno Vos rompes por DP Así que God Algo a destacar Alguna tech De los pibes Alguna tech Tuya Aparte de la Kaling No No O sea Siento más que nada Que tengo diferentes ratios Que la mayoría De los mazos de Hunters Pero no más Nada más raro que eso Bueno Pues te vamos a hacer El perfil para el canal Así que Suscríbanse Sigan viendo Pasamos al Al último Y menos importante Que el que quedó tercero Agustín Que jugaste Yo jugué El WarGreymon Que Hiciste un profile Hace ya Creo que una semana Ya tienen profile Gente Vayan a verlo Que esperan Si La diferencia Con esa lista De la que usé El día del regional Fue que Saqué el Yuya Y puse una tercera Ades Un tipo Fue enojado La Ades es muy buena Es que La Ades es muy buena Y Si te sitias Le ganas Si no te sitias No le ganas Tan simple como eso Y pensé que La Ades iba a mejorar El match contra Hunters Lo cual El cual no me crucé Ninguno Bastante Quidé el momento Tipo Mis matches Creo que fueron Si más no estoy Blackwar Con WarGrey Gross Belse Y No recuerdo Cual fue el cuarto Barra tercero Pero el último Sé que fue el Mashindra Que me empató Mashindra Era un mazo Bastante molesto Por tu culpa Jugamos 5 a ronda Nada más Gracias loco Me morí De ganas De quedar tercero Por punto Sí Olvidate Máster Fede Fede también Mirá Yo también Te quiero mucho Y Rizzo Más todavía Mirá Yo estoy el mejor Sí Te da un buen momento Hay que hacerla Sigue empatando Lo que el chote ya te dice Bueno Más o menos Tuvimos un paneo general Tuvimos Sacando Bueno Rizzo Quedó noveno Pero es casi top 8 Tuvimos 5 argentinas Ahí en el top Una locura Nunca tuvimos Tantos creo O sí Pero nunca Lo demostramos En el final En el final Pero en el final No salió Sí Argentina Top Top country Pero estamos ahí Así que tengan cuidado Ah bueno Ganamos el mundial Lo ganó ahí Francisco Francisco está raro Pero yo el próximo año Para mí lo gana uno de acá La tiro La tiro Y no No soy yo Sí No voy a hacer Lo que hay que ganar yo Bueno Rizzo Te felicitamos ya Bueno No 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 Bueno Muchachos ¿Algo que quieran comentar Con respecto al torneo Rivales Ya sea el juego Organizador Hay un juez Que ve tus videos Y dijo Ah mira Es casi igual a la lista Que jugaste Jugaste en el video Que mostró Luchito Dicien Somos International El buen Esteban Takuya seguramente habrá sido Creo que había un Esteban Sí Héctor No sé Pero sí Había un juez Había uno que entró una vez a mi mesa Y buena onda El pana Buena onda Hubo un problema Y el trato que Saludos La lista del campeón Porque yo justamente Perdí contra él Al principio No entendía la lista Después la vi Era más estándar De lo que creía Ya estaba medio Quemado Cuando veía las búsquedas Tenía todo alta Así que no entendía nada Pero me Sí Bueno ¿Quién tiene Blossomont de Tamer Pack? Pero Entre todas esas cosas Jugaba muy particular Y tipo No es coincidencia Que fue un Bloomlor Que Te resaltó por arriba Del resto Entonces yo Jugaba muy agro Pero De buena manera Sabía cuándo pegar Y cuándo no Cuándo sacrificar Todo el board Y Fue 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 uno de los partidos Más interesantes Que tuve Más allá De la frustración De haber perdido Pero La verdad A ese tipo Lo destaco bastante Un saludo al campeón Le mandamos La verdad No No hay intención Desde acá De hacerle un reportaje Ni nada Pero si se da Si aparece Y quiere participar En Luchito TSG Ahí en YouTube Le haremos una entrevista Un profile Lo que Lo que quiera el muchacho Víctor Araya Creo que era el hombre ¿No? Ni idea Máster Acá están los importantes Para mí Un placer estar acá Luchito Bueno Un saludito muchachos Gracias por pasarse Y nada Vamos a ver los profiles De los muchachos Que no tienen Y Nos vemos en los profiles Seguiremos charlando Nos vemos gente Un saludo Chau Y suscribite Idiota Mirás 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 Y no te suscribís Te pensás que uno es pelotudo Yo lo estoy viendo desde acá Suscribite Y le de like El comentario ¿Qué te cuesta hermano? ¿Qué querés que haga? ¿Que vaya a amenazarte A tu casa con una pistola? Mirá cómo está Roberto Mirá cómo está este tipo Es la imagen de un hombre acabado Ayudá al algoritmo La concha de tu hermana